En Campeche, durante el 2020, 529 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años de edad tuvieron un hijo, reveló el INEGI en su estudio sobre nacimientos registrados del año en mención. Se tiene que la mayor incidencia se tiene en adolescentes de 17 años con 243 nacimientos registrados. Le continúa de 16 años con 176, de 15 años con 79 nacimientos y entre 10 y 14 años 31 nacimientos. La tasa de la entidad es de 8.6 madres por cada mil campechanas entre 10 y 17 años que tuvieron un hijo en 2020. Ocupó el noveno lugar en México en este aspecto, cuando la tasa nacional es de 10.8 por cada mil mujeres en este rango de edad. Los 529 nacimientos registrados el año pasado se encuentran en la cifra anual total del estado de 10.600, de los cuales 6.685 nacieron el año pasado, 3.064 nacieron en 2019, 364 en 2018, 185 en 2017, 110 en 2016 y 192 del 2015 o años anteriores. Por lo anterior, en Campeche, 42 de cada mil mujeres en edad reproductiva registró el nacimiento de su hijo durante 2020, siendo el cuarto estado con menor tasa de nacimientos en el país durante este mismo año. Con imágenes de Fernando Ech, Cristel Q, Telemar Noticias.